Con mucho gusto les puedo decir, vamos a ver, y no es solamente para organismos, es para organismos, obras y medio ambiente, y es un director de área. Hay una figura en las entidades locales que es un tipo de funcionario de alto nivel, tiene un nivel 29, mire usted, la secretaria general del Ayuntamiento de Solvedad tiene un nivel 30, y el interventor un nivel 30, la tesora un nivel 30, no estamos hablando de ninguna cosa que salga por ahí. La señora que me acompaña es un nivel 30, yo soy un nivel 29, son unos niveles normales, son funcionarios que tienen una determinada responsabilidad. Es un directivo público local que va a tener unas funciones de coordinación y de decisión, por supuesto siempre bajo las órdenes de este concejal y con la superior vigilancia y la superior autoridad del alcalde. Queremos con ello hacer un Ayuntamiento eficiente, un Ayuntamiento que resuelva problemas, y si estamos planteando atraer talento de otras administraciones públicas, es precisamente para que este retraso endémico que tiene el Ayuntamiento se supere. Es una apuesta fuerte que estamos haciendo, pero a nosotros nos gusta el trabajo y también el riesgo. Es decir, vamos a apostar por esta medida que sin duda va a ser acertada, como podrán ver ustedes. También eso, a lo largo del ejercicio, lo desarrollamos. Y digamos precisamente eso, que sea una plaza abierta solo a dotar por personal de otras administraciones. Es una plaza abierta a personas que reúnan unos determinados requisitos que se concretarán cuando se realiza la convocatoria que todavía no se ha realizado. Solamente se ha hecho la ficha descriptiva. Si me permiten por completar la parte de otras administraciones, son todas las administraciones públicas. Como muy bien ha señalado el concejal de urbanismo, lo que se trata es de captar el mejor de los talentos. Por supuesto, si el talento viene de la propia administración local del Ayuntamiento de Segovia, pues bienvenido sea. Pero si el mejor nos puede venir de otro sitio, pues perfecto, porque lo que queremos es intentar atraer a los mejores. Y es una técnica muy habitual el abrir determinadas plazas, sobre todo en el caso de directivos públicos, a otras administraciones precisamente con esa justificación. Lo que pasa es que no tenemos que cerrarnos ni ser cortos de miras precisamente, como se ha hecho en ocasiones anteriores con la cobertura de este tipo de plazas. Es más, lo que asombra es que precisamente con el problema que muy bien se ha señalado, que viene acarreando el área de urbanismo y obras en este municipio, esta decisión nos hubiera tomado anteriormente de dotar esa plaza con esas características y ese personal precisamente para gestionar y poner un orden en ese área concreta. Esa es la gran pena de ese tiempo que se ha perdido en este Ayuntamiento para haber podido solucionar con tiempo ese problema tan endémico que hemos venido arrastrando durante tantos años y que efectivamente, como también ha señalado el concejal de urbanismo, pues lleva sus trámites administrativos vinculados al tener un presupuesto y que se pondrá en marcha en cuanto el presupuesto esté adentro. Gracias. Gracias.